Estamos aquí dando la bienvenida a este Twizy que va a grabar en 30 ciudades pertenecientes a la red y esto se enmarca dentro de un proyecto de la red española de ciudades inteligentes y lo que queremos es mostrar de una manera muy práctica como determinados ayuntamientos pues hemos querido modernizar nuestros servicios de una manera inteligente para que sean más cómodos más ágiles más prácticos más eficientes sobre todo hacer más con menos recursos que es en este momento el reto de las administraciones públicas y ver como decía una manera muy práctica como a través de la innovación de las nuevas tecnologías de una manera diferente hacer las cosas se puede prestar un mejor servicio a los ciudadanos y 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 y y Gracias por ver el video.